Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. 83 motocicletas se entregó al gobernador Luis Alberto Monsalvo a la policía en Valledupar. Con estos vehículos se busca mayor movilidad en el control accional de la delincuencia en la capital Vallenata. Las motocicletas hacen parte de un paquete de 200 que se entregan en todo el departamento. Por eso estamos apoyando a nuestra fuerza pública porque tenían unas motocicletas de hace 7 años en muy mal estado. Esta herramienta se convierte en algo indispensable para que el servicio sea más eficiente y sea más eficaz. La Catedral Santo Seomo de Valledupar tomó algunas disposiciones con respecto a la Semana Santa. ¿Cuáles fueron? Aquí se las contamos. No habrá celebraciones externas, todas se harán dentro de las iglesias. Con el aforo máximo permitido, que es el 35%. El Jueves Santo, por ejemplo, pues no tendremos el lavatorio de los pies. El Viernes Santo, en lugar de besar el Cristo a cada persona, se va a hacer una celebración colectiva en la que todos, desde el puesto en que estén. Por estos días circula en las redes sociales una aspiración de Alejandro Aroca a la Cámara de Representantes. Lo que no se precisa es por qué partido iría, pues se la ha visto con la gente del Centro Democrático, siendo él un conservador de tiempo completo y el año pasado estuvo a punto de ser gobernador encargado por el Partido Liberal. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, rindió cuentas del que fue su primer año de gobierno y exaltó los principales hitos vencidos por la Administración Municipal durante un año atípico por cuenta del COVID-19. Para nosotros como alcalde fue muy agradable recibir este reconocimiento por el director regional de víctimas. De estos cinco proyectos, nosotros como municipio cofinanciamos dos proyectos importantísimos, como lo es el Centro de Salud en el Corregimiento de Varas Blancas y el Salón Comunal en la vereda de Betania Corregimiento de San José de Oriente, por un costo de más de 190 millones de pesos de recursos propios del municipio. Un proyecto para eliminar los plásticos de un solo uso tiene listo el concejal Jorge Gepana, quien lo presentará en los próximos días a la Corporación Edilicia. Se trata del proyecto que pretende la eliminación de los plásticos de un solo uso en zonas específicas de la ciudad y en instituciones del orden municipal. Un travesti conocido como Luca de Toro fue herido a Valen hecho ocurrido en la carrera octava con calle 4 del barrio Las Mercedes, el municipio de El Copé y César. La víctima responde al nombre de Wilberto Jiménez Velázquez, de 34 años, la cual se encontraba sobre la troncal del Caribe. En ese momento, unos sujetos se movilizaban en una motocicleta, le dispararon a la altura del hombre izquierdo y huyeron de la zona. Jiménez Velázquez se encuentra estable de salud. En el sector de Líbano, kilómetro 7 más 800 metros, en jurisdicción del municipio de San Alberto, un adulto mayor perdió la vida en un accidente de tránsito. Se trata de Valdomero Antonio Silva Díaz, de 42 años, natural de Venezuela, que se transportaba en un vehículo y perdió el control cayendo al suelo. Silva Díaz, pese a ser llevado a un centro de salud en San Alberto, falleció. Mediante una aplicación, el rey vallenato Gonzalo Cocha Molina enseñará la ejecución del acordeón, una manera de reinventarse en tiempo de pandemia. Para enseñar a toda la gente necesitada que no tiene acceso a tener un acordeón en sus manos, con el teclado del acordeón en una plataforma que les voy a ofrecer, eso va a ser una novedad. Vaya. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. 83 motocicletas se entregó el gobernador Luis Alberto Monsalvo a la policía en Valledupar. Con estos vehículos se busca mayor movilidad en el control accionar de la delincuencia en la capital vallenata. Las motocicletas hacen parte de un paquete de 200 que se entregan en todo el departamento. Hoy hemos venido a compartir la responsabilidad que tenemos y por eso estamos apoyando a nuestra fuerza pública porque tenían unas motocicletas de hace 7 años en muy mal estado y por eso es que no veíamos presencia de la fuerza pública en las calles como debería ser. Y hoy con estas 200 motocicletas, que 200 motocicletas no se entregan todos los días, ustedes pueden hacer referencia en el orden nacional, este es el departamento que más motocicletas ha entregado en los últimos meses. Y eso tenemos que agradecérselo al ministro Daniel Palacios y al presidente Duque, que hicieron con nosotros una inversión 50-50 para comprar estas 200 motocicletas y realmente es una inversión muy importante. Incluso recuerdo que las últimas 200 motocicletas que se entregaron para la policía fueron en mi anterior gobierno, de tal forma que me complace muchísimo venir hoy nuevamente a renovar ese parque automotor que estaba ya muy obsoleto. 53 vehículos serán distribuidos en 11 calles de la ciudad y el restante es a sus corregimientos, convirtiéndose en un apoyo para este trabajo, la cual facilita las condiciones de seguridad. Las autoridades buscan fortalecer la seguridad y optimizar el servicio policial para contrarrestar la delincuencia que azota la capital. Muchísimas gracias a nuestras autoridades gubernativas y en cabeza de nuestro gobernador por la entrega de estas motocicletas que van a representar una eficiencia, una rapidez, una efectividad dentro del servicio de policía. Nosotros, con la movilidad, tenemos la capacidad de llegar más rápido al requerimiento del ciudadano. Por eso, esta herramienta se convierte en algo indispensable para que el servicio sea más eficiente y sea más eficaz. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete! 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 Para evitar aumento de contagios de COVID-19 durante la Semana Santa, representantes de la Iglesia Católica Cristianas definieron algunas medidas de bioseguridad en los templos e iglesias. Monseñor Óscar José Vélez Isaza pidió a los feligreses tener en cuenta estas recomendaciones para no bajar la guardia, teniendo en cuenta el aumento acelerado en la ocupación de camas UCI en el Cesar, que pasó del 32% al 44%. El domingo de Ramos será una celebración muy especial porque no podremos hacer la procesión externa con los Ramos como lo haríamos. Serán procesiones al interno de la Iglesia. Y todas estas celebraciones de la Semana Santa tendrán varias peculiaridades. La una, no habrá celebraciones externas. Todas serán dentro de las iglesias. Con el aforo máximo permitido, que es el 35%, pero en algunos casos será menor, como en el caso de la Catedral de Valledupán. Y en todas las situaciones se deberán usar los protocolos de seguridad, el lavado de manos, estar frecuentemente también con alcohol, rociando las manos, y por otra parte con el distanciamiento, que hay que tener mínimo de dos metros entre una persona y otra. La Iglesia, yo digo y no me canso de decir, es la única que cumple todas las normas. De manera que estamos en esa tónica. Por eso, también el Jueves Santo, por ejemplo, pues no tendremos el lavatorio de los pies para evitar cualquier pequeño riesgo que pudiera haber cuando el sacerdote besa los pies de los apóstoles. El Viernes Santo, en lugar de besar el Cristo a cada persona, se va a hacer una celebración colectiva en la que todos, desde el puesto en que estén, se unen a la comunidad para reverenciar la imagen del Cristo. Y la Vigilia Pascual, que es la más solemne de toda la semana santa, el Sábado Santo en la noche, pues no haremos bautismos, y será una celebración más corta de lo habitual. O sea, todas las celebraciones serán al interno de la Iglesia, guardando los protocolos de seguridad, y tratando de cuidarnos, verdad, los unos a los otros. La Iglesia Católica anunció que no habrá procesiones durante la Semana Mayor y que el Lunes Santo, en la Catedral del Santo Exce Homo, solo celebrarán ocho eucaristías con un aforo de 450 personas. El Lunes Santo, sabemos que es la celebración del Patrono Popular de Valledupar, el Exce Homo. Tradicionalmente, se celebraba en la Concepción, eucaristías desde las cuatro de la mañana, con Iglesia al tope y mucha gente en la Plaza Alfonso López. Teníamos también una misa mayor a las diez de la mañana con todas las autoridades y a las cuatro de la tarde que llamábamos Encuentro del Exce Homo con el pueblo y después la gran procesión. Eso no lo vamos a poder tener este año, pero vamos a poder tener más que el año pasado. ¿Por qué? En primer lugar, porque vamos a traer el Exce Homo para acá, para la Catedral. El Exce Homo lo traeremos desde el domingo en la noche. No definitivamente, ya voy a hablar qué va a ser temporalmente. En primer lugar, porque en este momento el aforo máximo de la Concepción son 70 personas. Muy poco para toda la gente que quiere participar. En cambio, si lo traemos aquí en la Catedral haciendo las mismas eucaristías que se hacen allá, cada eucaristía puede tener 300, 400 personas. Ya es una participación mucho más grande. Pero no tendremos ni encuentro del Exce Homo con el pueblo ni procesión con el Exce Homo. Estará todo el día aquí. Pero tendremos una celebración muy especial. A las 6 de la tarde podríamos decir que tenemos el encuentro de las dos imágenes del Exce Homo. Ya tenemos la propia aquí para la Catedral de Valledupar, la imagen nueva del Exce Homo, que es una réplica en madera tallada también por el mismo autor del Cristo que hay aquí en la Catedral de Valledupar. El mismo que la talló, talló también una réplica del Exce Homo con las mismas medidas. Obviamente que es una imagen nueva y es una réplica, pero es la que va a permanecer aquí en la Catedral. Y la otra, después de esa misa de 6 de la tarde en que bendecimos la nueva imagen, se llevara de nuevo a la concepción, la imagen antigua para que ya se siga realizando la veneración como es tradicional en Valledupar. Por su parte, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia también suspendió la congregación que tradicionalmente se hacía en Montesión que reunía a más de 15 mil personas. Asimismo, representantes de la Asociación de Ministros Evangélicos de Valledupar, Asomeva, indicó que sus celebraciones serán virtuales, manteniendo un manejo prudente acorde con los direccionamientos que ha dado el Ministerio de Salud. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece C-109, Valledupar, Cesar, tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis. dos mil jóvenes del Cesar harán parte del voluntariado de los décimo novenos juegos bolivarianos veinte veintidós que tendrán como sede Valledupar y su sede a Chimichagua. El comité organizador de los décimo novenos juegos deportivos bolivarianos Valledupar dos mil veintidós lanzó el programa de voluntariado con la asistencia de Luis Alberto Monsalvo Géneco, gobernador del Cesar, Melio Castro, alcalde de Valledupar, Afranio Restrepo, director de los décimo novenos juegos deportivos bolivarianos, Celso Moreno Borrero, alcalde de Chimichagua y la líder del programa de voluntariado Luz Amparo Rodríguez San Clemente. De verdad que de parte nuestra muy agradecido señor gobernador muy agradecido Afranio por toda esta gestión que estamos realizando y espero, los espero a todos allá en Chimichagua visiten a Chimichagua Chimichagua es un corregimiento hermoso es un pueblo hermoso con una calidad humana enorme así que los espero a todos allá para que empecemos a promocionar a promocionar a nuestro querido municipio El evento se inició con el saludo del presidente de la organización deportiva bolivariana Baltazar Medina mediante un video Baltazar agradeció a los voluntarios por ser una fuerza silenciosa y resolver los problemas que diariamente se presentan en los juegos invitó a todos los voluntarios a asumir este rol con la mayor responsabilidad y compromiso para que los visitantes se lleven el mejor recuerdo del país y de cada uno de los participantes La directora del programa de voluntariado Luz Amparo Rodríguez explicó el proceso de inscripción y los requisitos para ser parte de este importante proyecto Requisitos Ser mayor de 17 años Conocer preferiblemente la ciudad sede y subsede del certamen deportivo Tener mínimo un nivel de educación básica secundaria Disponer de tiempo de capacitación entrenamiento y jornada de prestación del servicio Tener disposición para cumplir con compromiso las tareas delegadas Entregar documentación solicitada Documento de identidad Certificado de afiliación al Sistema Nacional de Salud Foto reciente Consendimiento informado para menor de edad y cédula de ciudadanía de padre o acudiente responsable Además de ser parte del evento deportivo más importante de la región las personas que participen como voluntarios podrán ser útil a la comunidad crear lazos de amistad fortalecer la autoestima y vivir los juegos desde adentro Además de recibir incentivos tales como capacitación orientación y medios materiales para cumplir su labor acreditación que lo identifique como voluntario alimentación y transporte dotación de transporte certificación de la capacitación y reconocimiento de la organización y personas destinatarias La organización deportiva bolivariana o DEVO invita a toda la comunidad a ser parte de este importante evento multideportivo Para inscribirse como voluntario debe ingresar a la página web www.bolivarianosvalletupar.com y juntos a hacer historia deportiva Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene En una clínica de Valledupar murió Emilio José Jaramillo barrista del Unión Magdalena quien cayó de una tractomula en vías del Cesar Jaramillo de 25 años permaneció en un centro asistencial con múltiples traumas en cabeza y cuerpo luego de haber perdido el equilibrio cuando se transportaba en la carrocería del pesado vehículo en Bosconia al parecer con destino a Bogotá La víctima fue auxiliada por personas que se encontraba en la carretera y fue llevado de urgencias a un centro asistencial donde pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud murió Emilio José Jaramillo residía en el barrio Nacho Vives norte de Santa Marta y su cuerpo fue llevado a la morgue de Medicina Legal de Valledupar para la respectiva necruxia Un caminante venezolano falleció al caer en un vehículo en movimiento en el sur del departamento del Cesar el hecho ocurrió en el kilómetro 7 más 800 metros de la vía San Alberto la Mata en jurisdicción del municipio de San Alberto al sur del Cesar la víctima de este hecho fue identificada como Baldomero Antonio Silva Díaz de 42 años quien fue trasladado a la morgue de Medicina Legal de Agua Chica para la respectiva necruxia Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS Alarma CYJ personal de la seccional de investigación criminal ubicados en el municipio de Codasi lograron la desarticulación del grupo delincuencial organizado conocido como los surtidores que tenían injerencia en seis sectores de esta localidad el cual estaba conformada por 11 personas que comercializaban estupefacientes mediante labores de investigación aportes de fuentes humanas y denuncias ciudadanas en los barrios Lantillana Villanuri San José Fátima y las invasiones 5 de diciembre en Las Tablitas se desarticula esta estructura dedicada a la 20 estupefacientes en menores cantidades durante el operativo se realizaron 10 diligencias de allanamientos y registros en los sectores antes mencionados los cuales fueron ordenados por la Fiscalía Segunda Especializada Eda de Valladupar logrando la detención de Es de notar que en el procedimiento se logró la captura en flagrancia de los señores Javier Enrique Barrios Javi y Luciano Ramos Ospino Lucio a quienes se les incautaron 65.3 gramos de base de cocaína los detenidos y los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 2 especializada Eda de Valladupar Es de notar que Yasmín Villalobos Restrepo la Barbie indiciada por el delito de lesiones personales Andrés Lago Montufar Maquia presenta una sentencia condenatoria por el delito de hurto calificado expedida por el juzgado penal municipal con función de conocimiento quinto de Valladupar medida de aseguramiento por el delito de tráfico fabricación o porte de estupacientes expedida por el juzgado penal municipal con función de control de garantías primero de Valladupar Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia un travesti conocido como nunca de toro fue herido a valen hecho corrido en la carrera octava con calle 4 del barrio Las Mercedes en el municipio de El Copey Cesar la víctima responde al nombre de Wilberto Jiménez Velázquez de 34 años la cual se encontraba sobre la troncal del Caribe en ese momento unos sujetos se movilizaban en una motocicleta le dispararon a la altura del hombro izquierdo y huyeron de la zona Jiménez Velázquez fue llevado al hospital local para ser atendido por los galenos y en cuestión de minutos funcionarios de la sesional de investigación criminal de la policía iniciaron la respectiva averiguación según el reporte de las autoridades el antes mencionado se encontraba ejerciendo su actividad de trabajo con unos amigos ya que se dedica a la prostitución cuando fue atacado cabe mencionar que en los últimos días se han presentado atentados en esa municipalidad por lo que las autoridades están haciendo labores de inteligencia para evitar que se sigan presentando casos como estos los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CLJ te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS Alarma CLJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS Alarma CLJ Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 13 18 Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace Diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios Y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial Que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Un proyecto para eliminar los plásticos de un solo uso Tiene listo el concejal Jorge Pana Quien lo presentará en los próximos días A la Corporación Edilicia En estos momentos quiero informarles que Hemos retomado un proyecto que habíamos anunciado Desde el año pasado En la Corporación Se trata del proyecto Que pretende la eliminación De los plásticos de un solo uso En zonas específicas de la ciudad Y en instituciones Del orden municipal Esto lo queremos implementar En Valledupar Con la intención de mitigar El impacto tan negativo Que está generando En nuestro municipio En nuestro medio ambiente La utilización de estos plásticos En los próximos días Estaré socializando el proyecto con ustedes Con los medios de comunicación Y también lo estaré presentando Posteriormente a la Corporación Mediante una aplicación El Rey Vallenato Gonzalo Cocha Molina Enseñará la ejecución del acordeón Una manera de reinventarse En tiempo de pandemia Les tengo un proyecto Muy espectacular Sobre la inclusión Del vallenato En el teclado del acordeón Para enseñar a toda la gente Necesitada Que no tiene acceso A tener un acordeón En su mano Con el teclado del acordeón En una plataforma Que les voy a ofrecer Eso va a ser una novedad Vaya Gonzalo Las personas pueden estar En el computador Conectados con usted Y usted les enseña Con el teclado Del computador Claro que sí Porque es una plataforma Que se da a tocar el acordeón En tiempo real Como si tuviera el acordeón Yo creo que eso Nunca ha visto Entonces en la cuestión De enseñar el acordeón Una cuestión que hice Con una plataforma Un emprendimiento Con una gente De Colombia Uno de Argentina Y otro de Costa Rica Abibulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad De nuestros productos Pescadería fresca Y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías De la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera Y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.abipulet.com Carrera 15 El sueño para muchos colombianos De mejorar su vivienda Será posible El Banco Mundial Prestó a Colombia 100 millones de dólares Para aliviar Las condiciones precarias De vivienda A más de 12 mil personas En todo el territorio nacional Con esta inversión El Departamento Nacional De Planeación Mejorará el entorno De barrios Con construcción De escenarios Deportivos y culturales Para más de 223 mil familias La población migrante También se beneficiará De este programa El cual contará Con una donación De 36.7 millones de dólares Que permitirá financiar Subsidios de arrendamiento El DNP Busca fortalecer La implementación Del programa Casa Digna Vida Digna Y consolidar Las capacidades Institucionales En materia de Política de vivienda Estas imágenes Reflejan El duro Entrenamiento Que diariamente Realizan Estos hombres Y mujeres Del Ejército Nacional De Colombia Para convertirse En héroes De la patria Todo esto Con la misión De cumplir En un futuro Como futuro Oficiales Del Ejército Salvaguardar La soberanía Liderar pelotones Y así cumplir A cabalidad Con todas Nuestras metas Sin importar El clima Ponen sus destrezas Al límite Para demostrar De que están hechos Se tienen en cuenta La realidad De nuestras operaciones Que hacemos En los diferentes Departamentos De nuestra Geografía colombiana Eso se asimula A los movimientos Tácticos Nocturnos Y es desde acá Desde la base Militar Bonaca Donde cadetes Y alféreces Del Ejército Nacional Ponen en práctica Sus habilidades Y conocimientos Que adquirieron En la escuela Militar De cadetes General José María Córdoba Se van fortaleciendo Físicamente Mentalmente sanos Moralmente honestos Aquí hacen eso Atención Fís Para cuando Más adelante Sean oficiales Sepan cómo enfrentarse A cualquier situación Van a encontrar Este tipo de clima Y ellos necesitan Prepararse Desde temprana edad Desde cadetes Para cuando sean oficiales Obviamente su desempeño Sea totalmente óptico Campos Que se convierten En escenarios De permanente transformación Con la vegetación Clima Polígono Y marcha De tropa Nos adaptamos A las bajas temperaturas Las cuales nos vamos a enfrentar En el teatro Operaciones Preparación estratégica Que hace parte De la formación integral De cada uno De estos héroes De Colombia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.